Notable noticia de este fin de semana, porque pues ayer se dio a conocer en la noche, pues que murió la actriz Cecilia Romo. Una actriz que la vimos luchar en los últimos meses, realmente estaba luchando por su vida, estaba luchando por recuperarse de las secuelas del coronavirus, ¿no? Esta noticia, fíjate que ahí es cuando por ejemplo a uno le indignan ciertos mensajes que pone Patricia Navidad o otros personajes, porque el mismo mundo del espectáculo, gente con la que ella ha trabajado, pues ha muerto. Entonces es como poca conciencia, ¿no? Es invitar a la gente a que se sigan cuidando porque pues no se sabe qué tan bien va a estar el organismo de las personas y en este caso, pues las secuelas fueron muy duras, muy severas. Lo vimos en imágenes que la misma hija compartió, ¿no? Exacto, pues fue una gran actriz, ¿no? Salió muchas telenovelas en Televisa, yo me acuerdo de ella, en Cadenas de Amargura, que era la madre superiora, ¿no? Entonces, pues sí, una gran pérdida para el mundo de la farándula y pues ayer mismo empezaron los pésames, ¿no? De figuras de la farándula también para que la conocieron o que fueron contemporáneas a ella, ¿no? Correcto, hace algunos días su hija Claudia González Romo pidió al público que se unieran a una oración para pedir por la salud de su mamá, quien había regresado a terapia intensiva una vez más. Esta actriz trabajó en diversas telenovelas, como lo dices tú, incluyendo la de Cadenas de Amargura, que fue un clásico donde era la madre superiora, interpretó melodramas y también, por supuesto, hizo obras de teatro. Dicen que era muy chistosa, que en la vida real era una mujer muy graciosa. Que era muy alta, ¿no? Sí, y que cuando se reía, la caracajada se escuchaba kilómetros. Esa es la referencia que dan algunos de sus compañeros. Estaba viendo a Gustavo Egelhap, que él comentaba porque trabajó en una obra de teatro justamente con ella, y que fue una mujer muy alegre, la verdad, y una mujer que, como lo hemos dicho, estos personajes que se dedicaron a la comedia, ¿cuántos momentos agradables nos regalaron Jesús? Porque una cosa es el melodrama y otra cosa es la comedia. ¿Cuántos programas en los que ella estuvo nos hizo reír a carcajadas? Y tú sabes que el hacernos reír, bueno, ¿cómo nos reanima en todos los sentidos? Sí, pues también, yo no la vi en la comedia, pero aquí nos están diciendo que salió en Aquí está la Chilindrina. Sí. Dice Horacio Silva. Sí, también. Recuerdo que participó en el programa Aquí está la Chilindrina, que hacía de monja.